Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Micaela Manso, profesora a cargo del Taller Municipal de Danzas Árabes, nos comenta acerca del inicio del Taller 2017 y nos brinda detalles del desarrollo del mismo. Bueno, este año es, en este momento estamos en la tercera clase de lo que es el Taller del año 2017. Bueno, ahora en este momento estamos con el grupo infantil, el grupo de las más chiquititas, bueno, que vinieron poquitas también por el frío, pero no bien, la verdad que se ha incrementado mucho la cantidad de alumnas que viene al grupo, al taller. Más que nada, bueno, el grupo infantil y el grupo de adultas. El grupo de adultas por ahí es el más novedoso porque tenemos mucha más cantidad de bailarinas y además de edades muy, muy diversas. Así que, bueno, muy contentas. Digamos, seguimos la misma forma que nos manejamos el año pasado. El año pasado tuvimos nenas que se incorporaron al taller hasta dos semanas antes de terminar. Más que nada para que ellas pudieran probarse y les gusta la danza porque la mayoría, bueno, la mitad de las nenas de acá, por ejemplo, no han bailado nunca, digamos, este es el primer año. Y bueno, sí, no es necesario que se anoten, sino que a mí que se van queriendo incorporar, son bienvenidas. No, 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 pueden venir a probar. Nosotros les recomendamos por ahí, es la ropa cómoda, calzas, pantalón de uso, medias o, bueno, descalzas. Y nada, por ahí la mayoría trae siempre algún caderín o algún pañuelo, que es como, digamos, el accesorio que también, bueno, para el grupo de las más chiquitas llama más la atención. Y no, después, fuera de eso, ningún otro requisito. Estamos, digamos, proyectando cómo va a ser, digamos, el cierre del taller de este año. Digamos, ya tenemos una temática, estamos viendo, estamos ya cerrando la idea de los trajes y eso como para poder organizarnos con, digamos, con tiempo. Pero si es como el año pasado, vamos a tener bastantes presentaciones, porque el año pasado la verdad es que tuvimos más de siete, ocho presentaciones, así que el grupo en general está muy contento porque fue un año de muchas presentaciones, que por ahí no siempre se da, así que, así que, muy lindo. Bueno, dependiendo del grupo, en el caso, por ejemplo, del grupo infantil y grupo de adultas, como hay muchas, bueno, chicas y niñas que recién arrancan, la metodología es por ahí ver los pasos básicos para ver, digamos, para poder ver el nivel de cada una a medida que se las va nivelando. Ahí se van incorporando los pasos, diferentes coreografías. Nada muy elaborado todavía en el caso de las nenas chiquitas, por ese motivo. Tenemos nenas por ahí de tres años que recién están, por ejemplo, aprendiendo a conocer cómo moverse. Pero sí, después, medio que van avanzando las clases, se van incorporando diferentes elementos. Por lo general se empieza con velo, que es como un elemento tradicional. Después, lo que es el grupo de las jovencitas o de las adolescentes, que por ahí ya han manejado unos elementos, se incorporan otros nuevos. Digamos, que sea económico conseguirlos, que estén disponibles dentro del taller, que ellas tengan, se van incorporando diferentes elementos. En el caso del cierre del taller, se hizo dos coreografías por grupo y una, digamos, con todo el taller en general, que, digamos, fue el cierre del taller, que es lo que también está bueno. Bueno, digamos, los decimos incorporar eso como para que también se mezclen las diferentes edades. La verdad, salió muy lindo y tenemos por ahí planificado también hacerlo, pero en realidad, sí, cada grupo, dependiendo del nivel que tienen, tienen cada una sus propias coreografías. Para, digamos, para los ensayos eso. Y después, bueno, para las presentaciones, los trajes que se hayan preparado para el momento. El año pasado nos manejamos, digamos, a lo largo de todo el año con algo más económico, digamos, que fue, digamos, otra opción, que fue, bueno, pantalones y remeras todas en negro para poder manejarnos todas igual y, bueno, y un caderín. Y ya después, a fin de año, cada una tuvo su traje diferente. Bueno, los caderines también, todos iguales, diferentes colores para todos los grupos, que eso de alguna forma unificó para que todas en el grupo estuvieran vestidas iguales para la hora del momento de la coreografía final. Así que, sí, de a momentos el grupo se mezcla, se mezcla todas las edades, pero de a momentos también tienen sus particularidades y tienen sus coreografías, sus trajes cada grupo. Por ahí, primero, hasta que se acostumbren ya después del mes, mes y medio, se conocen entre ellas, que también está bueno hacer el ejercicio de sentarse un ratito, conversar de lo que saben de la danza, porque también está interesante escuchar a ver ellas qué creen y que se vayan conociendo. Les hago por ahí repetir los nombres de ellas para que se vayan conociendo, pero, digamos, dependiendo de la edad del grupo, digamos, y el nivel se va, digamos, se va adecuando las clases. Las primeras siempre son las más difíciles. Por el grupo infantil a tener también edades muy diversas, que va de 3 a 8, por ahí arrancamos todas juntas y después, durante la clase, las dividimos en grupos. Un grupo, no sé, de 3 a 5 años, por un lado, o dependiendo de la dificultad. Entonces, hacemos ensayar de aparte para que no se vayan atrasando las nenas que por ahí son más chiquititas y recién están arrancándose, vamos subdividiendo el grupo en sí. El día es el viernes, es el mismo día y los horarios son los mismos. Bueno, a las 10, de 10 a 11 es el grupo infantil, que es a partir de los 3 años a los 7. Después de 11 a 12, que es de, digamos, de los 8 en adelante. Y después, a la tarde, de 2 a 3, que es el grupo también, digamos, le decimos grupo de jovencitas, que vienen hasta alrededor de los 10 años, aproximadamente, hasta los 16, 17. Y ya el grupo de adultas, que bueno, ronda entre edad. Por ahí tenemos unas nenas de 15 años que van a ese grupo y ya mujeres mucho más adultas, por eso está bueno. En total, arrancaron más que el año pasado, más de 55, por lo que teníamos contado, digamos, de chicas inscriptas. Y a su vez de las que se agregaron, porque muchas anotaron, pero muchas no. Entonces, las fuimos anotando a medida que se fueron incorporando. Bueno, que si alguna chica o alguna mujer está interesada en el taller, que se puede acercar, probar. Que está invitada, digamos, durante todo el año. Que por ahí el tema de los horarios para las mujeres adultas, por ahí, bueno, es de 3 a 4, que me olvidé de decir. Y bueno, que están bienvenidos alrededor, digamos, en todo lo que va del año. Quien se quiere incorporar para probar, porque no se anima a eso, bueno, está, es bienvenido. No hay una fecha para, digamos, una fecha límite para anotarse ya. Pueden incorporarse cuando quieran. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes. Hábitat. Gestión Matías Rapalini. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Subsecretaría de Espacios Verdes. Hábitat. Módulo Verde. Gestión Matías Rapalini. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar. El mar sería menos si le faltara una gota. Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Reciclar está en tus manos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes. Hábitat. Módulo Verde. Gestión Matías Rapalini. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Desde el municipio de Maipú quiero invitar a la Expo Miel, que se va a realizar el 5, 6 y 7 de mayo en la Sociedad Rural de Maipú. Están todos invitados a ser parte de este gran proyecto que nos acompaña tanto el Gobierno Provincial como el Gobierno Nacional. Y obviamente haciendo hincapié en apoyar a todos los apicultores de la zona y obviamente de lo que se llama la región del Salado. Ya están todos invitados. Esperamos su presencia, que se acerquen y puedan compartir con nosotros estos tres días que se van a celebrar en el marco de este acto que es tan importante para toda la comunidad. Agradecer a todas las personas que hacen posible este evento para que se pueda llevar para adelante año a año como se viene realizando. Cuarta edición de la Expo Miel Maipú. Exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 5, 6 y 7 de mayo en el Predio de la Rural. Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2017. 6 de mayo, Alejandro Brites. 10 de junio, Guillermo Fernández. 24 de junio, Adrián Maggi. Cuidar eso que tanto costó, por eso nos necesita la patria que nos parió. Que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. Somos industria argentina, no hay lugar a discusión. 8 de julio, Gabriela Pochinki. 19 de agosto, Ángela Irene. 23 de septiembre, Coti. Maipú en Concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en Concierto 2017. Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.